Mi ilusión que de mi alma te fuiste, dejando en mi pecho profundo dolor De mi vida un consejo me diste, dejando en mi mente recuerdos de amor Es ingrata que así me engañaba, no puedo arrancarla de mi corazón Pues esos besos que ardiente me daba, serían el motivo de mi perdición Hoy paso la vida en un triste y continuo penado Un recuerdo grato no se puede jamás olvidar Porque al ser que se ama, con el alma y con el corazón Es siempre en la vida, aunque al fin nos hagan traición Hoy paso la vida en un triste y continuo penado En un triste y continuo penado Un recuerdo grato no se puede jamás olvidar Porque al ser que se ama, con el alma y con el corazón Es siempre en la vida, aunque al fin nos hagan traición Esta noche mi pena es tan grande, pensando en sus labios que el de otro será Y borracho de ausencia los míos, sedientos preguntan cuándo volverán Solo el vino podrá con su fuego matar la tragedia de mi padecer Y por siempre borrarán recuerdo de la que ya nunca jamás podré ver